Luisito, y allá va Luis, viene a la marca, la número 13, Alexandra, y esto va a ser saque de banda a favor del equipo de los Panthers, dice que lo hizo mal, alzó, alzó los pies, alzó los pies, y el número 8, Jordan, Jordan, estamos en vivo, estamos totalmente en vivo. Y toma el angelito, cuidado, seguimos cero por cero, mil disculpas, la verdad, está fallando demasiado el internet, pero el champion de todos modos les va a subir el partido al 100%, no se preocupen, está quedando grabado aquí, pero vamos, cero por cero, toda mi gente hermosa, cero por cero, los que se acaban de conectar, cero por cero. Gracias, mi hijo, cero por cero, Alan, con el número 11. Y ya entró un cambio de equipo, del equipo de Liverpool, salió la número 1, Aleccia, y salió el número 12, Junior, Junior, bueno, el equipo de, también el Panthers hizo un cambio, hicieron cambios, Max. Bien, pero era el número 2, Mason, bien, Mateo, Mateo, cero por cero, semifinal, cero por cero, cuidado, cuidado, Davey es fuerte, Davey, bien, bien, Max, el número 15, ¿y para quién? Para Angelito, también, para Angelito. Tomala, papá. Jeremy, 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 bien, saque de banda. ¿Cero por cero? Sí. Gracias. Es todo tuyo, es para las fotos, es todo tuyo. ¿Va, qué va? Yo me la viento aquí, patrón. Yo me la viento aquí, productor. Saque de banda a favor del equipo De Liverpool Cero por cero Cero por cero David Rápido Mason inmediatamente Mason Hace el present Liverpool cero Panthers cero Con todo que valga los Jordan 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 buscando aquí Al número 3 Chris Ya viene Angelito Y esto va a ser saque de banda a favor del equipo De Liverpool Cero por cero Jordan corto Y otra vez Jordan Está solo el portero Está solo el portero Excelente La va a destacar Con los pies Tomala Cuidado Y se quedó Angelito 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 Tenía el pecho Tenía los pectorales Para pararla Mano Jimbo Vámonos Vámonos Lo va a hacer el número 15 Max Lo va a hacer el 15 Max Pita el árbitro Taponeado Taponeado Vámonos 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 Jordan Jordan No lo pidió falta Saque de banda a favor del equipo De los Panthers Jordan Y allá va Dieguito Dieguito Bien parado Por la defensa La número 15 Fuerte Zoe Quien es Max Y esto va a ser Saque de beta 0 por 0 Minuto 15 De la Primera parte 0 por 0 Es que super ambiente Lo que se está viviendo Aquí en Grand Prix La verdad Me felicitaciones Super ambiente Super ambiente Un gustazo Saludar a toda mi gente hermosa Gracias por compartir Muchísimas gracias por compartir A toda mi gente hermosa El que madruda Dios lo ayuda El que lo ayuda Dios lo ayuda Estamos transmitiendo Francisco Javier García Excelente Toma la papá Que barra lo me hizo Y quien creen Está otra vez La número 15 Angelito Y esto va a ser Saque de meta Dice Angelitos Quería saque de esquina Angelitos Cuando la tengas Tira No la Tira Jorren Jorren You are in the midfield Not defense Gracias Gracias a toda mi gente Estamos haciendo Todo lo posible Para llevarles a cabo La transmisión En vivo La verdad Mi productor Está haciendo Todo lo posible Por llevarles La transmisión En vivo A toda mi gente Hermosa Gracias Gracias La verdad Muy agradecido Con todos ustedes Todo Para llevarles A cabo en vivo Porque el internet Está fallando De Así que estamos Haciendo Todo lo posible Para llevárselo Seguimos Cero por cero Cero por cero Aquí Airoso Pero bien Pero David Recupera Adelante Uno por cero Mateo No pudo hacer nada Uno por cero Uno por cero Ganando el equipo De los Panthers Los que traen El jersey En color Green Color Verde Nada pudo hacer Mateo Uf Y recontra Uf Esto se va a poner Buenísimo 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 Porque Estaba Estaba encima 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 El equipo De los El equipo De los De Liverpool El equipo De Liverpool Y nada No caía No caía El gol Y el Equipo De los Panthers La primera Que tuvo David Pelignosísimo El número cuatro Del equipo De los Panthers Y allá viene Angelito Y allá viene Angelito Bien Cris Cris Que bárbaro Cris Para Diego Y las Baby Las niñas Del equipo De los De los Panthers La verdad Que mi respeto Allá va Alan 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 Buscando a David Ahí va Para otra vez Para David Cuidado Mucha confianza Demasiada Confianza Demasiada Confianza David Y otra vez Quien es El número Siete En los Dorsales Angelito Angelito Y la Y la Y la Y la Y la Baby Te digo Que es Va a ser Saque de Banda El número 15 Sol Otra vez Sol Sol Cuidado Toma la Papá Mason Mason Buscando A Max Era Cris El número Tres Era Cris Y allá Va Kim Jeremy 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 Paren a Jeremy Paren a Jeremy Jeremy Centro Parcelito Kiper Saliendo Saliendo Airoso Y allá Viene Alan Alan Le cae a la marca Inmediatamente Junior Max Con el número 15 Y otra vez Y otra vez Alan Se mete Al área Bien La línea Defensiva Y no quiere Saber nada Dieguito 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 Nueve Contra Nueve Toma la Papá Que partido Pero Súper Emocionadito Color Verde Pero Este Un Partidazo Un Partidazo Mis Champions Davey El anotador Deben Deben Inmediatamente Hacerle El Présimo A Davey Para Quitarle El esférico Y viene Tienes El número Nueve Michael Que también El equipo De los Panthers Michael Un poco Espirado Grande Fuerte Michael Y allá Viene Angelito Manda Al centro Para Diego Y el Kipe Salió Bien En su Portería Jeremy El que Jeremy Cuidado Con Jeremy Cuidado Con Jeremy Cerca Está Encima El equipo De Liverpool Está Encima Saque de banda A favor Del equipo Liverpool Se equivocó El árbitro Sacó El árbitro Se equivocó Bien Mateo Con una Equivocación Garrafal Del árbitro Cuidado Árbitro Cuidado Sacó El Verde Debió Haber Sacado El Equipo De Liverpool Pero Sacaron Se avivaron Lo del Equipo De Panthers Pero Como No Le Dijeron Nada Si Ahí Deberían De Ponerse Abusadito Los Babies Del Equipo De Liverpool Diego Y otra Vez De 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 La Primera Parte Uno Por Cero Que Partido Que Partido Les voy A dar Un paneo A Los Padres De Familia Un paneo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Jordan. Jordan. Pita el árbitro. Jordan. Toma la papá. Uf. No quiso saber nada. Y esto va a ser saque de banda. Saque de banda a favor del equipo de Liverpool. Y lo va a ser Jeremy. No quiso saber nada. No quiso saber nada. De dos toques. De dos toques. Levanta la mano, árbitro. Levantame la mano. Levantame la mano. Eso, mi ref. Excelente. Para que la gente... Pero se va a poner Angelito. 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 Cerca. Cerca. Y seguimos. Uno por cero ganando el equipo de... Los Panthers a Liverpool en un partidazo. Cuidado. Cuidado. Cuidado, Mason. Echelente. Y otra vez con el número nueve. ¡Uh! Mateo. Saque de esquina. Ángel. Bien. El número nueve. No sé nueve. Fue Alan. O fue Maiko. El disparo. Fue Alan o Maiko. No fue... Fue Alan. Jordan. Y otra vez. Maiko. Saque la pelota. Dice la gente. Emocionadísima de aquí. Se pone... Pero super. De ambiente aquí en las gradas, eh. Davey. Como debe de ser. Apoyando a los babies. A los chiquitos. A los futuros campeones. Y allá va quien creen. Jeremy. Mano. Jimbo. Vámonos. Falta a favor del equipo de Liverpool. Que está encima. 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 Está encima el equipo de Liverpool. Al cuadro, Max. Lo va a hacer hasta el área de meta o penal. Max. Con el número quince. Max. Con el número quince. Tomala, papá. Uff. Rebotó con Jeremy. Y allá viene quien. Davey. Davey. El peligrosísimo. Davey. Davey. Buscando. Alba. Pero bien. El defensa inmediatamente. Y allá. Jeremy. Lo dejas. Lo dejas. Lo dejas. Jeremy. Jeremy. Saque de banda a favor del equipo de Liverpool. Y lo va a hacer Jeremy. ¿Para quién? Para Angelito. 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 Uff. Y está Sow. Sow. Vámonos. No quiso saber nada. Max. Mexi. Chale patale. Y. Uh. La tenía quién? Angelito. Eта encima del equipo de.. Fue. Fue. No estamos jugando.. No está jugando. Fue. Lol. se pegó la pelota en el red Michael bien sacando la saque de esquina corner buen partido buen partido buen partido gran semifinal de lujo de lujo de lujo no la puede encabecear no la puede encabecear pero ya está Jordan 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 bien para Angelito 10 para Angelito y allá va Angelito Angelito la tiene Angelito quite y no quiere caer no quiere caer el empate que partido y allá va Michael no era Alan era Alan el número 11 se confunde Alan y Michael por la estatura por eso David el anotador del gol y ahora si quien viene el número 9 Michael Michael pero Jeremy sacando la tuvo que bajar Jamie saque de banda Jeremy está jugando un partidazo este está jugando un partidazo un partidazo Jeremy bien Jeremy saque de banda y otra vez Angelito 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 le metieron el cuerpo el número 7 de los pantas Abraham falta falta de Michael rápido Abraham Max cuidado cuidado por el número 17 cuidado saque de meta falta que marcó el árbitro vamos a ver que marcó el árbitro que marcó el árbitro no se puede barrer no se puede barrer son dos toques orale Mateo la barrera no se puede barrer dos toques es Abraham y el número 11 que viene siendo Alan le pega sabroso Mateo van a ser de dos toques tiene que tocarla tiene que tocarla Alan la tiene que tocar buena pelota la suelta la suelta la suelta Mateo Mateo agarre la pelotita que buen pase de Alan la metió donde hace mucho veneno mucho veneno Mateo que buen partido estaba jugando Mateo Angelito Angelito y Zoe que piensa para sentar fuerte Max para Diego y Diego buscando Angelito y allá va Angelito y Angelito tira gool 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 angelito angelito empata hunters uno esto es en la liga de gran play y los padres super felices contentos que bárbaro que bárbaro que partido se le fue al portero al keeper por debajo de las piernas o de como fue los caritos de las piernas por un lado pero no la pudo sujetarse hizo mucha confianza hizo mucha confianza demasiada confianza wow hizo demasiada confianza el keeper tiro libre directo y está nuevamente encima el equipo angelito Kipe lo tiene mal Chris Jordan Kipe Alejandro Gutiérrez un abrazo muchachos y allá viene Alan con Mason de la misma estatura saque de banda que partido Jereby Jereby para Angelito de Angel de crack de primera y otra vez para Angelito y paren Angelito y paren Angelito le cae a la marca ya salió la pelota dice que no el asistente vámonos dice que no dice que no falta no se puede barrer siempre si falta siempre si falta a favor el equipo a favor de Liverpool falta Janeth Pérez saludos saludos lo mejor lo mejor de lo mejor que partido toma el Angelito por fuera saque de meta que partido que nerviosismo de parte de los padres que nerviosismo en caso de empate a penales a penales a penales pero bastante nerviosismo Jordan Jordan otra vez va buscando Angel son cuatro las mujeres de las mujeres cuatro toma la papá Cris para Angelito y Angel para Jeremy esa zurda privilegiada de Jeremy esa zurda y Angelito no hay fuera de lugar Zoe Zoe vámonos no quiere saber nada Zoe Max Max toma la papá buscando allá la portería y uff Luisito con el número 10 saque de meta y va a haber cambio va a salir el número 3 Cris y entró el número 12 Junior y seguimos uno por uno uno por uno qué ambiente qué ambiente qué ambiente se está viviendo aquí en Grand Prairie estos son partidos recreacionales recreacionales falta falta de Mason y va a ser tarjeta amarilla dice sí tarjeta amarilla tarjeta amarilla la sacó el la sacaste de lujo agarra uno agarra uno agarra uno tiro libre directo Michael Alan buscando Alan 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 bien no quiere saber nada Davey Davey el número 11 sacala le dicen sacala buscándola a quien Angelito jeremy 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 y allá va Davey el número 4 el número 4 Davey bien el pressing saque de banda a favor del equipo de los Panthers uno por uno uno por uno uno por uno uno por uno Alan Alan para el número 6 Mateo rápido le cae Davey a la marca y también le cae Luisito y allá va Mateo Jordan sale airoso Jordan se equivoca Michael 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 para el keeper solo el portero que es Mateo y el árbitro está viendo ya el cronómetro y esto casi casi me huele a penales y allá va Angelito uno por uno esto me huele el chivo García saludos mi champion un abrazo y allá va Angelito y allá va Angelito cerca la tuvo Angelito la tuvo Angelito y él lo sabe él lo sabe saque de meta saque de meta y otra vez Angelito Zoe inmediatamente Luis Luis a nadie vámonos Matz y y y Yorga Matz 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 y Matz y y y David se equivocó y otra vez Matz y allá va Junior falta a favor del equipo de Panthers Falta a favor del equipo de los Panthers y lo va a hacer Zowie Zowie le dice que te vayas Entiende, le dice Let's go Zowie, líder Zowie en la defensiva y allá va más con Zowie y allá va Zowie tarjeta amarilla para Zowie, con todo le llegó a más con todo le llegó le llegó con todo tómala papá mujer con el hombre igualdad, nada papá tómala allí hubo igualdad tómala te vas, adónde vas conejo Blas para dónde vas adentro más que rebote que bárbaro Zowie lo va a hacer Mason lo va a mandar hasta el área no, lo va a hacer el número 15 Max Max bien uff cuidado 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 dice que sí penal penal fue mano fue mano fue mano y el árbitro le dice al asistente dime, márcame y el asistente sí fue mano y sí es penal sí es penal el árbitro le decía al asistente qué pasó fue mano ay, penal tómala penal a favor del equipo del equipo del Liverpool y esto ya se iba a acabar o ya se va a acabar y lo va a hacer quién Angelito lo va a hacer Ángel lo va a hacer Angelito lo va a hacer Angelito se perfila con el número 7 Angelito 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 dice el portero todo bien todo bien el árbitro pita el árbitro el Angelito gol 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 el equipo del Liverpool le dio la vuelta le dio la vuelta al marcador ese es mi querubín dos por uno el querubín el famoso querubín el querubín le dio la vuelta al equipo del Liverpool a los Panthers a los líderes generales Jeremie 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 saque de banda para Angelito y allá va Angel y allá va el querubín y allá va la madre también corriendo y allá va la madre y allá va la madre vean a la madre y allá va la madre del querubín qué bárbaro qué emocionante qué partido y allá va Jeremie que Jeremie salió la pelota dice que no sí salió sí salió sí salió pásenme el gol gol la pelotita papá la pelotita el detalle del champ el detallazo para el mejor jugador para el mejor jugador del partido para el mejor jugador del partido Angelito ha metido dos soberbios bolajos dos bol dos bol thank you bro dos bol uff me hizo le cometieron falta y se duele no la vio el árbitro no la vio el árbitro pero sí fue falta qué partido wow gracias a toda mi gente hermosa gracias por compartir vean el superambiente chaque de banda lleno total aquí en la liga de Grand Prix lleno total son juegos recreacionales pero está el ambiente de lujo de lujo de lujo y por ahí se dio una manita por ahí se dio una manita pero el árbitro no consultó al asistente no lo consultó y esto va a ser saque de esquina está encima el equipo de los panthers y recontra hasta mi productor se pone super nerviosísimo que partido que partido y el árbitro sol sol y el árbitro ya casi va a terminar el partido porque ya se me está se me está acercando y allá va Jeremy 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 allá va Jeremy saque de banda que partido la verdad mis respeto que partido José y Esmeralda los coach del equipo de los panthers y el Carlitos Corea el coach del equipo de 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 el y el árbitro retiradísimo de la retiradísimo está muy retirado el árbitro demasiado retirado y se queda lesionado y la con todo le reclama Esmeralda con todo le reclama Esmeralda la coach con todo le reclama y vámonos que esto todavía no se acaba y el árbitro está viendo su cronómetro el árbitro marca el final van a jugar la gran final el equipo el equipo de Liverpool la parte y allá van a dar y allá va y allá y allá feliz la madre del quirubín feliz la madre del quirubín y esto es lo bonito del fútbol se están dando se están dando el saludo como deben de ser se están dando el saludo me la dieron en el estadio en el de los good game good game felicitaciones toma la pichu al equipo de los panthers por favor hijo de los verdes córrele mi hijo la pichu por favor antes de que se vistan antes de que se vistan bueno mis campeones un gustazo saludarlos un gustazo saludarlos felices los padres de familia del equipo de Liverpool que pasan a la página sean tremendamente bendecidos y ya viene el vaquero allá va el vaquero de Jordan y allá va el vaquero del Jordan y allá va el vaquero del Jordan felices con los padres felices con los padres de familia aquí están con sus papás con sus papis con sus padres ahí están ven que partido que partido José y Esmeralda la verdad mis respetos que excelente equipo de los panthers excelente excelente mis respetos bueno termino la transmisión que Dios me los bendiga los quiero mucho sean tremendamente bendecidos y les deseo siempre lo mejor de lo mejor su amigo un abrazote un abrazote pasa la gran final el equipo de Liverpool bendiciones gracias por compartir a todos un abrazo mis campeones un abrazote un abrazote un abrazote un abrazote un abrazote Gracias.